¡Viva el final de la vida! ¡Viva el sextil! ¡Que me siento tu amor! ¡Esa parte es de ti! ¡Que me diste a mi amor! ¡Venga el bello al cartero! ¡Se parte esta carga! ¡Que en ella te digo! ¡No veo la realidad! ¡Que recuerda lo que yo! ¡Muy dentro de mi fin! ¡Que me diste a mi amor! ¡Viva el sextil! ¡Viva el sextil! ¡Que bueno dos para os. ¡Viva el sextil! Te creo, 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 y mire lo que no recuerdo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No sabía que iba a sufrir, no sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a sufrir, no sabía que iba a llorar, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. No sabía que iba a llorar, no sabía que iba a llorar. y 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